¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy vamos a aprender cómo conectamos nuestro Specular Tempus a nuestra computadora. Es algo muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es descargar el programa. En este caso yo uso un MacBook Pro, sin embargo, pues aquí está para MacBook o para Windows, no importa. Entonces vamos a seguir las siguientes instrucciones. Nos metemos a GFISystem.com Y aquí vamos a la parte que dice Supports. Aquí están todos los programas, los pedales que tiene GFI. Entonces pues vamos para el Specular. Vamos aquí al Specular. Luego aquí abajo, bueno, nos dice que descarguemos la última versión. Si ustedes de pronto tal vez tengan otra versión, pero bueno, vamos más abajo. Aquí hay varias instrucciones, bueno, varios temas y aquí nos dice ya los software. Entonces aquí hay para Windows y su sistema operativo es de Windows. Pues descargan el driver y descargan el programa. En este caso, como yo tengo Mac, hay dos, ¿no? Está el de Mojave y Sierra y el Catalina y el Big Sur. Estos son los últimos. Si ustedes tienen los últimos, que es el Catalina y eso y demás, pues lo hacen aquí. ¿Cómo saben qué sistema operativo tienen? Pues se van aquí a la manzanita, cogen acerca de este Mac y aquí les va a aparecer. Yo soy Hike Sierra. Es esta versión. Mi computador, pues es algo viejo. Entonces es esta versión que está acá, que es el Sierra. ¿Listo? Si ustedes tienen uno actualizado de eso, pues descargan la versión de acá. Vamos a colocarle Download. Nos lo descarga. Vamos a abrirlo. Vamos a seguir todos los pasos, ¿verdad? Vamos a darle clic aquí. Continuar. Instalar. Ponemos la clave. Instalamos. ¿Cuál clave pide? La del computador, la de ustedes normal. Listo. Dice que ya está. Instalamos lo último. Esperamos que obviamente todo esté correcto. Y aquí. Listo. Terminó de instalar todo el tema. Cerramos. Movemos todo este tema al basurero. Y aquí prácticamente ya está. Vamos aquí donde dice Spec Lab. Aquí ya tengo conectado mi Specular Tempus. El Specular Tempus. Bueno, mi pedalera está prendida. Antes de abrir el programa, yo conecto el Specular a la computadora. El Specular viene con su propio cable. Lo conectamos atrás el USB. De ahí de la USB, pues lo pasamos al computador por medio USB. Y abrimos el programa. Cuando abrimos el programa, automáticamente ya cargó mis presets. Y ya cargó absolutamente todo. Cargó absolutamente todo de mi Specular Tempus. Si se dan cuenta, aquí ya tengo todo el control de mi Specular. Vean, digamos aquí están mis presets. Vamos a hacerlo una vez más. Cerramos. Volvemos a abrir. Aquí es como si no apareciera en iPhone. Automáticamente cargó. Me dice el número serial y todo lo demás. Si se dan cuenta, es súper sencillo. Espero les sirva todo este tema. Vamos a mirar más configuraciones más adelante de este pedal. Porque este pedal tiene grandes cosas. Y una de las mejores opciones que les recomiendo es que descarguen el programa. La verdad es mil veces mejor. Es más fácil. Es más intuitivo con el programa y ecualizarlo con el computador. ¿Ustedes lo pueden ecualizar manualmente? Sí, sí se puede. Pero por el computador pienso yo que es más fácil aún. Entonces, Dios les bendiga amigos. Que estén muy bien. Y recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender. Dios los bendiga y bye.